que tal mainfravers aquí son amigos paun 69 101 vamos a jugar el modo de héroes y villanos no sé si lo conocen sino en este se trata de que nosotros bueno les voy a leer esta es la hora de los héroes el lado luminoso se enfrenta al lado oscuro en este épico combate derrota todos los héroes y villanos para ganar salen tres héroes de un equipo y tres villanos del otro equipo o sea imperiales y rebeldes y a veces nos toca manejar algún héroe a veces nos toca este manejar algún este soldado nada más y mientras este matamos a los demás empezaré como soldado imperial mientras matamos a los demás hacemos que nuestro villano éste se salve ok ahí está yo soy un periodo vamos a protegerlos a mendigo luke mendigo luke ni lo vimos donde andan por acá lamentable ya se echaron a dar vader a Echaron a correr, que mendigos O sea no matamos a ninguno, a ninguno, que poca abuelita Y yo no maté a nadie y me mataron una vez Ahora soy Boba Fett, ahora si de esto tiene que cambiar Tiene que cambiar Vamos, 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 vamos buscando al señor Al señor Luque ¿Dónde anda el señor Luque? ¿Dónde anda el señor Luque? Tengo un mensaje de Java Tengo un mensaje de Java Me lleva Bueno Bueno, pues de qué se trata 2-0 me lleva Yo fui el que más dure O sea, que los que vienen conmigo están tontos O qué les pasa Bueno Vámonos Júntense No se vayan solos Chihuahua Me lleva Me lleva No me pueden poner cerquita Me tienen que poner súper lejos Ah, pich Cochinada no sobra Ya se echaron a uno Me lleva Me lleva A la que me trajo En canicas Y pantalones Todavía queda Lo que tiene Si no te engan Muevete Brinca Quien sabe Donde me quedé Atorado Me lleva Ah, sí Claro De a dos Montoneros Pero vamos uno a uno Abusados muchachos Abusados muchachos Creo que voy al revés Corre, 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 corre Otra vez Ah, no se murió Me lleva No, sí, sí Me tocaron Medios mencitos Y no medios 3-0 Chihuahua Es que ellos no se van No se van Este Solos Ellos van juntos Y nosotros nos dejan solitos Pues no Bueno, ahora soy Darth Vader A ver Vámonos con Boba Para que no nos agarren Solitos 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 Hijo, bueno Pero nos echamos a Luke Rápido, rápido, rápido ¿Dónde están? Ah, ya se echaron a otro Me lleva No es nada personal Ah, que la que se bañó No, pues ya estamos a uno de perder La ronda es de 5 El que gane 5 Bueno, pues vamos a la última A que nos maten, pues ya que No, pues ya estamos a uno de los que se va a dar me lleva bueno vamos 11 vamos 11 córrele muchacho córrele muchacho córrele muchacho ah mendigo cochipinti me lleva las que se vayan ahi esta meleche meleche vaya por lo menos no nos dejaron en zapatito zapatito en méxico quiere decir en cero ok siempre siempre se dice así cuando te ganan absolutamente aplastante es el que te dejaron zapato no 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 Que cochinada Bueno, uno más Uno más, uno más, uno más Para ver si nos cambian a los jugadores Porque son muy malos, son muy muy malos Uno aquí queriendo presumirles Como, como, que bonito juega uno Y resulta que Que nos matan, oiganme no, eso no es de Dios Y que nos ganan, o sea, ganamos uno Nomás porque soy muy bueno, pero Pero si no Órale, jugadores Cuatro de seis, cinco de seis Seis de seis Seis de seis De seis De seis de seis Ahí está Lea, Luke y Zoro La trifecta Y solo tiene que ir con Lea Porque Pues es su vieja Entonces cada quien Tiene que cuidar a su bizcocho Venga, chamaco Ahora están todos del otro lado Ahora están todos del otro lado Amondrigo Darth Vader Ah, me agarró Desgraciado Pero me eché al emperador Vamos muchachos Vamos muchachos Acabaron con el último Acabaron con Lea Chí, guau Bueno, pues ahora vamos como soldado Como soldado Aquí la fregamos Ya agarraron a Han Me lleva Ahí está Villanos derrotados Yo creo que mi granada Ayudó Uno a uno Ahora sí Ahora sí Hay más este Hay más juego Hay más juego Ahora soy Han Solano Vamos a ver 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 Ya nos echamos a ver Ya nos echamos a Darth Vader Chihuahua 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 Me lleva condenado Bubba, 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 Bubba Bubba, Nana, Bubba, Fana, 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 Fifi, Momana, Mana, Fana ¿Por dónde se fue el Imperator? ¡Buen disparo! ¡Cayó! ¡Sigan así! ¿Dónde están? ¡No los veo! ¿Dónde están? ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Es el fin! ¡Ay! ¡Abasita se echaron al emperador! Y yo creo que nos... ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Nos lo echamos! ¿O qué? ¡Por fin! ¿Gagamos o perdimos? Entonces, ¿por qué me dicen, sigan así? ¡Vamos! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos! Desde aquí... ¡Los casamos! ¡No los veo! ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¡Córrele, igua! ¡Córrele! ¡Escóndete! ¡Ah, este no se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Uy! Ahí está, villanos derrotados ¿Qué hubo? Ahora sí, ya, 3-2 Vaya, Chihuahua, al fin Para que vean que uno es bueno Uno es bueno para correr O sea, lo único que necesitamos Es darles tiempo a nuestros monos Para que les puedan echar un montón ¿Van? Es todo lo que quieren Es todo lo que quieren Es todo lo que quieren Eliminaron a uno tome perro por andarme matando por la espalda puerco infeliz sigan luchando maldita sea ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi me lleva cayeron cayeron 4-2 chihuahua muchachos que pasa muchachos ahora soy Luke me lleva yo quería ser la princesa aquí los vamos a agarrar por detroit ok muchachos muchachos ahí agarramos algunos solitarios venga ¿dónde está la salud de la salud de héroe? ¿dónde está la salud de héroe? ¿o no hay salud de héroe? y nada más falta Boba y nosotros somos tres me lleva bueno pero ahora estuvo mejorcito ¿no? ahora sí estuvimos pegándoles con todo a los desgraciados ¿dónde está el Boba Correlón? ¿dónde está el Boba Correlón? y ya se echaron a Han ronda empatada me lleva bueno nos vamos ok no podemos perder a nadie más hagan lo que sea necesario para proteger a Luz y a Leia eso también incluye a Han Solo ¿dónde andan? ¿dónde andan? ay wey creo que anda Darth Vader por aquí perdimos a uno ya dos no ya aquí ya bailamos con la más gacha lea súbete a los árboles lea súbete a los árboles buen disparo muchacho ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? yo me maté solito me lleva o sea yo le apunte a dónde estaba el mono ese no pues se ve que todavía me falta practicar mucho 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 pero mucho mucho brinca pues pero si me lo eché ¿no? ese es compa otra ronda empatada bueno pues a qué hora vamos a acabar pues jugaré como Han Solo es que estos mensos nunca se le esperan que uno se quede por arriba ¿no? desde arriba puede uno ver a los enemigos y puede uno clarearlos y también les da una chance a los monos a nuestro equipo para acabarlos muere Darth Vader ¿dónde andas Bobita? que tú me la debes Bobita Fetita ¿dónde andas Bobita? ¿dónde andas? ¿dónde andas? ¿dónde andas Bobita? ¿dónde andas? transmíteselo a tu esperador transmíteselo ¡corre Iguo! ¡corre pa' tu casa! Tu no estes de metiche ¡Villanos derrotados! ¡Cobopapa! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahora nos toca ser Soldado Rebel! Ya, al fin me van a hacer caso para irse todos Hablando de culé Cariño ¡Soy! ¡Qué? ¡No! ¡Soy! ¡Ah! ¡Súbete! ¡Me cago! ¡Andele ese Taylor! ¡Andele ese Taylor! ¡Aquí qué es! ¡Aquí qué es! Oigo un sable ladder, pero no veo ¡No queremos perder a ninguno más! ¡Para dónde? ¡Para dónde? ¡No veo para dónde! ¡Suscríbete! Me lleva Cructil 13 segundos 12 segundos, 11 segundos 7, 6, 5 4, 3 2, 1 y empatamos otra vez No, no, no ahora sí, ya me entendieron que tenían que agarrar un punto elevado y desde ahí machacarlos Ahora voy, me toca Luke que es el que menos me gusta porque como trae el sable, todos lo ven desde lejos Chihuahua No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No me lleva la que me trajo bueno pues no pudimos mostrarles como era nuestra victoria porque nuestros compañeros estaban medio mensos pero bueno nos dimos batalla no bueno si les gustó ya saben este compártanos síganos en youtube o éste suscribanse a la página en facebook también nos encuentra como tu mainframe en twitter igual ahí ponemos otro tipo de contenido y escríbanos en los comentarios qué es lo que quieren ver en la página y nosotros veremos todo lo posible por complacerlos ok su amigo es para un 69 101 69 si me quieren agregar en playstation network este les dice a adiós adiós